Buenos días, estamos acá nuevamente en la sala de audiencias del Tribunal Multifuero de la Circunscripción Judicial de Ñemucu para realizar los sorteos correspondientes a la fecha de hoy, 17 de septiembre del 2020. Está presente quien les habla, la camarista Simeona Solís Muñoz y el secretario abogado Francisco Velasco. ¿Cuáles son las causas a sortear? Él nos va a decir cuáles son. Causa número 1105-03. Expediente número 12, folio 27 huerto, año 2020. Integra el Tribunal para la Faciente Causa. 1. La doctora Adelaida Servian Vega. 2. La doctora Rosa Ejecuttus Quiñones. 3. La doctora Miriam Riva Cáceres. 3. La doctora Miriam Riva Cáceres. 1. La doctora Miriam Riva Cáceres. 1. La doctora Rosa Ejecuttus Quiñones. 1. La doctora Adelaida Servian Vega. 3. La doctora Adelaida Servian Vega. 2 La siguiente causa Causa número 932-17 El peguete número 335 Año 2020 Folio 34 Vuelto Integra el tribunal para la presente causa 1 Doctora Simeona Solís Muñoz 2 El doctor Juan Manuel López Cabrera 3 El doctor Juan Manuel López Jefe 3 Preominante El doctor Juan Manuel López 7 2 Segundo voto El doctor Gualdemar López Cabrera 1 Tercer voto La doctora Simeona Solís El doctor Juan Manuel López Cabrera La doctora Simeona Solís Muñoz Con el número 1 El 2 El doctor Juan Manuel López Cabrera El 2 El doctor Juan Manuel López Cabrera 3. Preopinante, la doctora Adelaida Ferdinand Vega. 2. Segundo voto, el octobo alemán Ortiz Canberra. 1. Tercer voto, la doctora Ximeona Solís Muñoz. 2. El siguiente expediente, expediente número 205, año 2017, folio 22, integra el tribunal para el presente expediente, la doctora Ximeona Solís Muñoz. Número 1. Número 2, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 1. Número 3, el doctor Juan Manuel Estete. 2. Preopinante, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 1. Segundo voto, la doctora Ximeona Solís Muñoz. 1. Número 3, el doctor Juan Manuel Estete. 2. El siguiente expediente, expediente número 143, año 2018, folio 13, integra el tribunal número 1, la doctora Ximeona Solís Muñoz. 2. Número 2, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 3. Número 3, la doctora Adelaida Serpian Vega. 1. Preopinante, la doctora Ximeona Solís Muñoz. 2. Segundo voto, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 3. Tercer voto, la doctora Adelaida Serpian Vega. 3. En momentos más, continuamos con los demás expedientes. Continuamos con el sorteo de la fecha correspondiente. 1. Cauta número 40, barra 17, expediente número 30, año 2018, folio 60, integra el tribunal, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 1. La doctora Adelaida Serpian Vega. 3. La doctora Adelaida Serpian Vega. 3. La doctora Adelaida Serpian Vega. La doctora Adelaida Serpian Vega. 1. La doctora Adelaida Serpian Vega. 1. El segundo voto, el doctor Gualdemar Ortiz Cabrera. 1. Verso 30, junior pedalsenda pouvoir con el στο Royaldemar Ortiz Cabrera. 2. Tercer voto, la doctora Adelaida Serpian Vega. Expediente número 19 Folio 28 Año 2020 Integra el tribunal Elector Gualemarokis Con el número 1 El número 2 Madre de la roja De Jesús Piñones Número 3 El doctor Juan Manuel Estete Dos Primer voto La doctora Rota La siguiente causa Causa número 181-20 Integra el tribunal 1 El doctor Gualdemar Luis Cabrera Dos La doctora Tres 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 Primer voto El doctor Juan Manuel Estete Dos Segundo voto Segundo voto Siguiente expediente Siguiente expediente Expediente número 159 Folio 2 Devuelto Año 2018 Integra el tribunal En expresión de expediente Número 1 La doctora Silvana Solís Muñoz Número 2 Número 2 El doctor Guadalmarokis Cabrera Número 3 La doctora La doctora Adelaida Servián Vega Número 3 La doctora La doctora La doctora Guadalmarokis Cabrera Tres Segundo voto La doctora Adelaida Servián Vega Uno Tercer voto La doctora Silvana Feliz Muñoz El siguiente expediente Expediente número 227 Polio 30 Año 2016 Integra el tribunal Con el número 1 La doctora Silvana Solís Muñoz Con el número 2 El doctor Guadalmarokis El número 3 La doctora La doctora Adelaida Servián Dos Provinante El doctor Guadalemar Ortiz Cabrera. Tres. Segundo voto. La doctora Adelaida Servian Negra. Uno. Tercer voto. La doctora Simeona Solís. La siguiente causa. Causa número 15 barra 20. Integra el tribunal. La doctora Simeona Solís. La doctora Simeona Solís. Con el número 2. La doctora Adelaida Servian. Con el número 3. La doctora Rosa Ejetúl Piñones. Tres. Tres. Primer voto. La doctora Rosa Ejetúl Piñones. Uno. Segundo voto. La doctora Simeona Solís Meñón. Dos. Tercer voto. La doctora Adelaida Servian Vega. De esta manera terminamos el sorteo de la fecha. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.